Por eso es interesante, Iván, la entrevista que vamos a tener ahora, porque ellos siguen el día a día de lo que ocurre con los precios. Lo tenemos en línea Isaac Kutnik, director del Instituto de Investigación Social y Económica. Isaac, José Calero e Iván Damiánovich te saludan. ¿Cómo estás? Bien, bien. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, gracias por atendernos. Estábamos viendo algunas informaciones que ustedes publicaron y llama la atención realmente lo que está ocurriendo con los precios, en este caso en un detalle que ustedes hacen de los productos de almacén. Sí, nosotros hacemos el relevamiento de los productos de la canasta básica, que son 57, los mismos que mide el INDEC, 57 productos alimenticios, que componen la canasta básica de alimentos que relevamos todos los meses, el negocio de cercanía del conurbano bonaerense, en este caso, y de otras ciudades del país. En el mes de abril nos dio un incremento de 8,17%, lo cual sumado a los tres primeros meses, a los aumentos de los tres primeros meses, desde diciembre da una suba de 42,5. Dentro de los productos de la canasta básica, habitualmente los desagregamos en tres rubros, que son los de almacén, que es el incremento, el rubro del que vos estás aluniendo, el de verdulería y el de carnicería. Bueno, el de almacén, en abril nos dio 9,65%, efectivamente fue el rubro que más aumentó. Los de carnicería tampoco estuvieron muy rezagados en este ranking, en este triste ranking, estuvieron 9,4%, y este mes pasado los de verdulería sí estuvo un poco más bajo que en los meses anteriores, que venían muy fuertes, estuvo en 3,4% más o menos. Ahora, Isaac, buenas noches. Iván Damianovich, te saluda. ¿Cómo estás? Cuando uno observa estas cifras, ¿desde cuándo no teníamos registro en la Argentina? De estas variables, es decir, ¿a qué época tenemos que remontarnos para ver este nivel de aumento? Y me parece que lo que viene sucediendo es una aceleración permanente, que durante el año pasado fue constante, en algunos meses fue un poco más, se fue morigerando en los meses inmediatos posteriores a la asunción del actual ministro, pero después ya, sobre final de año, volvió a subir, volvió a acelerarse. Y en los cuatro primeros meses de este año, claramente va subiendo el ritmo del aumento. Pero si uno tuviera que tomar perspectiva histórica, yo creo que no se observan estos números desde el principio de la década del 90, antes de la convertibilidad, cuando todavía estábamos en procesos hiperinflacionarios. Sí, ahí hubo un periodo hiperinflacionario, como vos decís, primero con Alfonsín, después con los primeros tiempos de Menem, y después también hubo una suba importante en los primeros tiempos de la crisis, y después esa aceleración se morigeró. Pero también ahí, en los primeros meses de la crisis, de la gran crisis del principio del siglo, tuvimos un aumento importante de precios. Llama la atención, bueno, los incrementos que están teniendo rubros que son clave, miraba acá un poco el estudio, el azúcar, por ejemplo, o algo con lo que siempre se hace en chicanas políticas, que es la polenta, que indudablemente están muy por encima del incremento del costo de vida, ¿no? Sí, están por encima, los alimentos en general están por encima del promedio de la inflación general. Fueron, durante todo el año pasado, el motor del proceso inflexionario, el índice de precios del consumidor, en líneas generales, el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas, siempre, salvo algunos meses excepcionales, siempre estuvo por encima del promedio. Esto, de alguna manera, parecía que podía generarse una situación distinta, no tanto porque al final del año pasado, y principios, primeros meses de este año, porque, no tanto porque se morigeran los aumentos de los alimentos, sino porque otros productos que también son indispensables para la vida, cobraron fuerza en su ritmo de aumentos, como las tarifas, por ejemplo, el transporte, porque, bueno, hubo todo este proceso de desregulación, de inicio de quita de subsidios, de parte del gobierno se otorgaron aumentos y permisos para que las telefónicas también aumentaran más aceleradamente que lo que venía siendo. O sea, hubo un incremento importante de lo que son los precios regulados por el Estado. Entonces, hubo un par de meses en los que estos rubros empataron o incluso estuvieron un poco por encima de los alimentos. Pero, bueno, lo que está sucediendo, digamos, sobre todo a partir de febrero, es que hay una aceleración muy fuerte de los alimentos. Y sí, hay algunos productos que llaman la atención, particularmente en los productos de almacén, como el azúcar, por ejemplo, en abril aumentó más del 30% en un solo mes, ¿no? La leche aumentó 11%, el queso cuartirolo, o sea, el queso cremoso, el queso que le llaman cuartirolo, el queso que son los más económicos, por encima del 13%, la manteca también, bueno, la hierba, son todos productos, bueno, la polenta que mencionabas también, entonces son todos productos, digamos, de muy consumo popular. La polenta aumentó en abril el 25%, ¿no? Son todos productos de consumo masivo, de consumo popular, son productos que son muy requeridos justamente porque algunos de los que tienen los nutrientes más indispensables para las familias, sobre todo para los pequeños, como por ejemplo las carnes, las frutas y verduras, en los últimos tiempos tuvieron subas sustanciales que lo alejaron de la posibilidad de una provisión, de una compra permanente en las proporciones que hace falta y, bueno, eso obligó a los jefes y jefas de hogar a correrse a productos como estos que, polentas, harinas, productos más ricos en hidratos y grasas que llenan la panza, como decimos vulgarmente, aunque no tienen los nutrientes indispensables. Pero esos productos, que proporcionalmente son más baratos, ahora vienen teniendo también aumentos muy fuertes. Isaac, gracias, que te vaya muy bien. No, gracias a ustedes por llamar y siempre estamos a disposición. Ahí estaba Isaac Rudnick, director del Instituto de Investigación Social y Económica. En el primer cuatrimestre, el azúcar, 54%, el queso cremoso, el más consumido por los sectores populares. Gracias.